Son ciudadanos del mundo, como tú y yo, pero buscan su lugar. Aquí y por estas fechas encuentran faena en la aceituna. Son inmigrantes temporeros. Caritas, con la colaboración de cofradías y otros colectivos del municipio, hace una encomiable labor con ellos. Los llevamos ya abiertos desde el día 5 de diciembre y con esta iniciativa lo que se pretendía es que los inmigrantes tuvieran algo de comida asegurada a lo largo del día. Entonces, por la noche les damos. Este año como novedad, un día a la semana estamos dando comida caliente. Los demás bocadillos adaptándonos a sus temas religiosos y que no tengan carne y esas cosas. Luego también estamos ofreciendo leche, café con leche, algo calentico, que es lo que más demandan también. Desde que abrió el comedor Cofrade, se sirven una media de 90 cenas al día. Caritas coordina a cofradías, asociaciones y voluntarios que de forma altruista comparten su tiempo con los temporeros. Me estoy quedando impresionado de la generosidad del pueblo de Alcalá porque son innumerables las asociaciones, los clubes, los grupos de gente que me paran por la calle y que me solicitan venir. Y entonces tengo un listado de voluntarios, de gente que se molesta porque no la llamo, porque hay un listado de por lo menos 40 personas que se han ofrecido para colaborar. Yo he tratado personalmente con la concejala de servicios sociales y bueno, la disponibilidad es plena a cualquier hora del día y tal, entonces eso hay que agradecerlo. El lugar donde nos han dejado atenderlo este año, que es un sitio fabuloso. El antiguo hogar del pensionista empieza a llenarse de inmigrantes a eso de las 8 de la tarde. Buscan algo que les caliente por dentro y casi todos lo agradecen. Sí lo agradecen, unos más que otros, pero sí lo agradecen. Le dejamos claro, algunos le hemos tenido que dejar claro, que toda la gente que estamos aquí, pues estamos de manera altruista y estamos ocupando nuestro tiempo por ello. Y bueno, y lo comprenden. Lo que sí también quiero transmitir, la preocupación que todos nos demandan o la necesidad que todos nos demandan de vivienda. Todos preguntan por vivienda, que si conocemos a alguien que tenga vivienda, que quieran pagar, que ellos pagan, pero ahí tenemos las manos atadas. Ese es un problema que hay que abordar. No se atreven a hablar a cámara, recelan y guardan su intimidad, pero están entre nosotros, aun cuando no queremos verlos. No solo buscan trabajo, dinero, algo que comer, también un techo, la asignatura pendiente para otra temporada de aceituna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!